¡Suscríbete! 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 No, no es cierto, no perdí 6-2, perdí creo que 4-2, algo así. No me acuerdo del marcador. Entonces, este, bueno, la verdad es que fue nuestro primer partido Que perdimos, fue contra un equipo También contra la computadora, y la verdad es que No fue muy bueno que digamos La verdad es que no fue muy bueno que digamos Así es de que, ah, carajo Ok Ay, la barrida nos va, chis, portero Ahí estamos, ahí estamos, perfecto Ok, perfecto Corre, cabrón No va, jálale, papi, jálale Bail, gooo Sí Es Gareth Bale, así de que, pues bueno Nada más para que te calles, Chavis, nomás así, mira Así, calladito, papá, calladito Nada más, papá Eso te pasa, Chavis, por andar hablando de Gareth Bale, que no hace nada Pues ahí está lo que es el pase filtrado Y no lo desaprovecha Y tómala, colocadito, papá Colocadito Ok, perfecto Ahí se la hemos quitado Ok, se la damos aquí A Gareth Bale Venga, Gareth Gareth, manda un centro Papá Jim, portero, papá Jim Tenemos portero, por lo menos tenemos portero Tenemos quien nos defienda Y vámonos Órale, papi Ricky Órale, Gareth Órale, Gareth Eres tú, eres tú, Gareth Eres tú, papi Eres, no Órale ¡Gol! Anotamos el segundo, papá Jim Anotamos el segundo Claro que sí, señores Hemos anotado lo que es el segundo gol Con nuestro buen amigo Gareth Bale Que la verdad es que no comprendo Cómo lo pudo haber fallado Era solito Iba solito, papá Jim Iba solito Así de que, bueno, el portero La verdad es que el portero rifó, ¿no? La verdad es que reaccionó muy bien el portero Sin embargo, bueno, creo que no Hasta ahorita me estoy dando cuenta de la cámara Creo que ni siquiera está grabando Si está grabando hacia acá La verdad es que ya no sé Pero creo que grabó mucho tiempo hacia acá Bueno, eso es lo de menos Así de que, pues bueno ¿Cómo es posible? Ahí él hizo el crucifico Papi Ricky Y vámonos Vámonos El portero la quiso parar Pero bueno, realmente ya no pudo hacer Absolutamente nada, señores Seguimos por el buen camino Para crear lo que es nuestro Nuestro equipo de los sueños Vaya, ¿no? Así de que, perfecto Ahí otra vez Papi Ricky Jálale tú Jálale tú Eres tú No, güey No, mejor no le jales, güey No manches Vale, 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 vale Es que fue un buen pase Vean nada más Fue un buen pase El güey casi se cae Se parece a Como al villano De España Bueno, bueno, bueno Ok, jugamos hacia adelante Ok Y se la damos a Gareth Bale Venga, Gareth Gareth Mira nada No salió el pinche portero No puede ser Se tardó un chingo en salir No, güey Le pega más fuerte a mi abuelita Vale, vale Cuidado 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 Calale, güey No puede ser Señores No puede ser O sea, de por sí Casi me suelta un pinche patín En el estómago Órale, Gareth Órale, Gareth Eres tú, Gareth Eres tú, papi Eres tú ¡Gol! ¡Gareth! ¡Gareth! ¡Gareth, güey! Claro que sí, papay Gine La neta es que ya estaba cantado el gol Ahí estaba cantado Soy yo, papi Gine Soy yo, papi Gine Miren nada más Pongar, papi Requi Toma Y ahora sí salió el pinche portero Y no lo pude bombear La verdad es que quise La verdad es que No quise bombearlo Ciertamente no quise bombearlo Porque igual sentía que la cagaba Entonces Entonces mejor así Mejor así Vale, vale, vale Órale ¡Ah! Íbamos por el cuarto papay Gine Pero bueno, ya no se pudo Así es de que Pues bueno, si te gustó Lo que es este gameplay Espero que me regales Lo que es un pulgarcito arriba Que la verdad ya sabes Que un like en este canal Pesa mucho Y pues bueno Si es la primera vez que estás De visita en mi canal Pues bueno, primero y antes que nada Te mando lo que es Un besito en tu narguita derecha Y pero Papayín ¿Qué esperas? Que no te suscribes Para que no te pierdas Ninguno de mis gameplays Así es de que Pues bueno, si me ayudas Compartiéndolo El compartirlo es un plus Que a mí en lo personal Me ayuda muchísimo Así es de que Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando Un besote en su narguita derecha Yo soy el Shabit Hasta la próxima Bye bye Un besito en su narguita derecha Un besito en su narguita derecha Un besito en su narguita derecha